muy buenas amigos y bienvenidos una vez más al farming simulator 19 hoy os vamos a enseñar cómo producir cómo hacer digestato vale primeramente vamos a meter en el montón de opciones aquí lo tenemos donde pone abono vale lo veis a la derecha que sale como una especie como si fuera una hamburguesa en el dibujo y pone para producir digestato lleva el ensilaje a la planta de biogás vale primeramente para poder llevarla a la planta biogás hay que tener comprado la planta de biogás si no nos deja realizarlo vale nosotros estamos haciendo una prueba aquí para enseñaros y he comprado aquí lo tenéis el campo de el terreno del biogás vale y lo tenemos aquí también el silo al final del todo a la derecha del todo vale ahí lo tenemos y se puede vender en el vivero también a 229 pero bueno lo que realmente nos interesa es usarlo de abono lógicamente que para eso hay que hacerlo aquí en la en la biogás vale pues aquí estamos en este tractor tenemos el ensilaje ya fertilizó fermentado vale en nuestro silo o bien en el silo este de aquí del biogás que tenéis aquí en los biogás o en el que tengáis en vuestra granja vale cegáis la hierba la lleváis a vuestro silo la tapáis para que fermente vale y así se produce el ensilaje como ya muchos sabéis de vosotros vale por una vez hecho eso nos venimos aquí a esta zona vale aquí estamos como podéis ver y pone descargar y si las más vamos a descargar descargándolo y aquí te pone lo que están descargando los kilos de ensilaje que vas descargando ahora unos dos términos por ahí ya tenéis veis ahí se estará produciendo el ensilaje como va bajando los kilos vale por eso nos venimos aquí esto ya lo quitamos de allí y entonces nos venimos aquí a esta zona aquí es donde se produce el digestato tú echas ahí el ensilaje y esto tendrá sus productos historias que viene por aquí y aquí se hace el digestato una especie de mezcla o yo no sé cómo se hará vale que lo que produce pues ese abono entonces nos venimos aquí con una cuba de purín vale aquí tenemos las cubas de purín donde están cubas de purín vale que sale el logotipo del purín y del digestato como veis abajo a la derecha vale pues cualquier cuba de estas que lleve ese logo pues os puede valer la compra y la alquilar o si la tenéis pues listo vale entonces ahora nos ponemos aquí en este recuadro como podéis ver aquí y aquí te dirá e iniciar llenado con la edad de iniciar llenado digestato 360 litros ya lo tenemos lleno 360 litros no sé yo si esto tendremos que esperar que produzca más o ya está produciendo vale si va produciéndose conforme va pasando el tiempo o sea tú debes cargar que el ensilaje y no lo tienes al momento vale tienes que esperar que eso se mezcle bien y todo esa historia vale de momento solo hemos podido echar 360 litros 376 veis que tenemos 224 litros lo volvemos a llenar y entonces ya con esto pues cogemos nos vamos a nuestro campo que tengamos vale desplegamos nuestro apero y lo y lo echamos por nuestro campo y sirve de abono pues lo produces tú mismo con tu ensilaje y así te ahorras el compras el abono y demás el problema por eso que hay que comprar la lista de biogas toda la lo que es la parcela porque si no no puedes hacerla y ese ese es el pequeño problema vale el mod que hay que lo tenemos aquí también vale que yo me pensaba que era para producir digestato y no es solo un para almacenarlo es solamente para almacenar digestato tú vienes aquí a la planta lo haces el digestato te vas a tu granja si tienes este silo vale si te pillas muy lejos de tu granja pues tendrás tu silo este y lo descargas allí con un remolque de descarga de eso vale inicial llenado porque como está vacío pues no tienes allí entonces eso tendrías que venirte con un remolque de estos supuestamente este para transportar líquidos supuestamente tiene que ser este tú te compras este o alquila este o este vale y los transporta pues así lo tuyo los esparciadores estos son esparciadores tiene que ser uno de estos seguramente pero como no tenemos dinero no podemos alquilar ni podemos probarlo para que lo viese pero bueno eso es producir el el digestato aquí echáis el ensilaje lo recogéis aquí y os lo lleváis a vuestro a vuestro silo que tengáis en vuestra granja lo descargáis aquí vale esto lo encenderéis aquí y va cayendo por aquí arriba y lo vais almacenando aquí vale y luego llegáis con vuestra cuba esta y lo recargáis así que nada pues solo quería enseñaros el tema del ensilaje como se hacía el digestato con el ensilaje y como veis pues la única pega pues que hay que tener comprado el silo del biogás así que nada espero poder haber ayudado ha resuelto algunas dudas que tenéis por ahí sobre todo mi amigo de cero que ayer hizo un directo y me y quedé en explicarle como se hacía y tal y nada pues eso quería decir solo eso así que nada nos vemos en un próximo capítulo chicos un saludo y suscribíos si no estáis chao chao chau 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 yo así que began Gracias.